Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, ha convocado a los obispos para poner fin a los feroces debates teológicos. Debe haber existido un tiempo anterior a su creación, cuando él no existía. Tres siglos después de que Jesús de Nazaret pasara por la tierra, se desataron encendidas disputas sobre quién había sido realmente. La decisión que impuso el emperador definió al cristianismo posterior hasta nuestros días. Señoras, Soberano Supremo, hermanos ministros, este es el credo del que nos hemos declarado signatarios por unanimidad. Creemos en un Dios, el Padre Todopoderoso, Hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado por el Padre, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Por decreto imperial, Jesús de Nazaret es declarado el único Hijo de Dios. Todas las otras opiniones quedan suprimidas. Los que discrepan son exterminados. Los manuscritos del Mar Muerto hablan de los hijos de Dios en plural. Son los perfectos, la gente que cumple escrupulosamente la ley. ¿Cómo se habría sentido el Jesús histórico de haber sabido que sería llamado el divino Hijo de Dios? Creo que se habría horrorizado por completo. Esta idea no tiene nada que ver con lo que él podría haber representado en la Palestina de la que estamos hablando. Hace diez años, el historiador Robert Eisenman hizo que salieran a la luz los manuscritos del Mar Muerto. Descubiertos en 1945 por un pastor, estos documentos nos ofrecen una visión única sobre el mundo en que vivió Jesús. Israel construyó este santuario del libro para albergar los manuscritos. Pero Eisenman se encontró solo en su afirmación de que tratan sobre Jesús y que el hombre a quien hoy llamamos Hijo de Dios debió ser un agitador y un fanático. Sin embargo, pocos discutieron las palabras que pronunció al final de un documental que hice sobre los manuscritos. ¿Quién fue Jesús en realidad? Jesús fue un judío. Nació judío y murió judío. Creo que se asombraría ante la fundación de una iglesia cristiana. Si hoy descubriéramos estos textos sobre un tipo que nació de una virgen y que su padre era Dios o que caminaba sobre las aguas y resucitó, diríamos, bueno, esto es claramente un mito. Pero como es la base de nuestra cultura y de nuestra educación, no lo vemos así. La mayoría de nosotros es incapaz de considerarlo un mito. Es un mito. Es un mito. Hubo un hombre de letras y posiblemente un gran devoto cristiano que escribió a principios de siglo lo siguiente. No deberíamos creer más que el Jesús que vivió efectivamente en Palestina tiene algún parecido con el Jesús de la Biblia. Yo creo que fue una afirmación honesta y probablemente acertada. Los que toman la Biblia como la auténtica palabra de Dios podrían ahorrarse dolor e irritación renunciando a ver este documental. Porque se basa en la idea de que la fe cristiana se origina en un mito. Esta es una convicción que gana cada vez más fuerza entre los especialistas a medida que salen a luz nuevos documentos antiguos sobre los orígenes de la cristiandad y sobre Jesús, el Hijo de Dios. En los tiempos de Jesús hubo muchos hijos de Dios. Este término designaba a los judíos piadosos, a los que cumplían escrupulosamente la ley. Lo mismo ocurría entre los paganos. El Hijo de Dios era un término usado en los misterios. Igual que hoy empleamos el título de doctor en teología, entonces se podía tener el título de Hijo de Dios, si se habían recibido unos conocimientos especiales sobre la divinidad. Esta era una metáfora asequible en todo el mundo romano. Expresaba una estrecha relación entre un ser humano y un Dios. Jesús no fue el único. Todos los emperadores afirmaban ser el Hijo de Dios y se atribuían la capacidad de obrar prodigios. Hijo de Dios no era solo un término reservado a los piadosos y a los inteligentes. También se aplicaba a los poderosos. En el Antiguo Egipto, el faraón era hijo de Osiris y, por tanto, un hijo de Dios. Tomemos a Alejandro Magno. Es la persona que unificó a todo el mundo mediterráneo en el imperio griego. Su madre fue una iniciada en el culto de Dionisos. Ella le inculcó la idea de que él era fruto de una inmaculada concepción, nacido de su unión con Dios. ¿Era la Virgen Madre? ¿Era la Virgen Madre? Seguramente. Julio César es el hijo de la diosa, con un linaje divino como todos los emperadores posteriores. De modo que la idea de ser hijo de Dios era un lugar común en el mundo antiguo. ¿Jesús se llamó a sí mismo alguna vez el hijo de Dios? Por lo que sabemos, nunca lo hizo. En el Evangelio de Marcos, él se llamaba a sí mismo el hijo del hombre. Sin embargo, la afirmación de que era el único hijo engendrado por Dios constituye la piedra angular del credo cristiano. La cristiandad parece haber olvidado el pasado y se atribuye la promesa de la salvación, la vida después de la muerte. Pero realmente, la resurrección llegó a la humanidad como una nueva revelación a través de Jesucristo. Sucedió lo contrario. Esa idea debe mucho a los egipcios, que estuvieron siempre muy preocupados por la vida eterna de sus cuerpos. Las pirámides muestran que la religión de los antiguos egipcios creía en la vida después de la muerte. Con 88 años de edad, el holandés Gilles Kispel, ex profesor de Harvard, sigue siendo considerado uno de los más eminentes expertos mundiales en el pensamiento de la cristiandad primitiva. El difunto comparece ante el tribunal. En la balanza está la pluma de mat y en la otra parte están sus obras. El hombre está ante la puerta que conduce a la sala de la verdad absoluta. y allí también está Osiris. Este es un dios que viene a la tierra como hombre. Trae grandes enseñanzas, el culto a los dioses y la civilización. Y después las fuerzas del maligno le dan muerte. Pero resucita y asciende al paraíso, donde será el juez de las almas al final de los tiempos. Y las tumbas egipcias están llenas de representaciones sobre todos estos hechos. Para el antiguo Egipto, Osiris permanecía como la constelación de Orión, el buen pastor entre las estrellas, las almas en el cielo. Pero esta no es la única imagen mítica que posteriormente recoge la cristiandad. Los escritores Tim Fricke y Peter Gandhi han elaborado un amplio estudio sobre el pensamiento antiguo. Es una imagen dura. ¿Por qué la puso en la portada de su libro? Bueno, esta evidencia fue sumamente importante para nosotros. Es un talismán, un amuleto. Es pequeño, del tamaño de mi pulgar. Y muéstralo que usted cree que es Jesús en la cruz. Pero la inscripción griega nos dice que representa la muerte y resurrección del dios hombre Dionisos. Y el descubrimiento de que este dios hombre pagano podía haber encontrado la muerte de la misma forma en que después se dijo que Jesús murió por nosotros. Era una evidencia concluyente de que la historia de Jesús fue tomada de la mitología pagana. ¿Dice que Dionisos Baco no fue el dios del vino y la bebida? Sí, lo fue. Pero también fue el dios de la iniciación. Originariamente, no era nada más que una deidad menor del vino. Pero Dioniso significa hijo de Dios y más tarde se transforma en un redentor. Un niño divino sentado en el regazo de su madre, muy similar a Jesús. Es honrado con pan y vino para conmemorar su sacrificio y muerte en una estaca tosca. Resucita y asciende al paraíso. Esta es la versión griega de Osiris. La historia tradicional dice que Pitágoras recorrió Egipto, estudió en los templos durante 20 años y llevó a Grecia esa enorme sabiduría mística egipcia que se asocia con la idea de Osiris. Pero para introducirla entre los griegos, escogió a Dionisos y lo transformó en una importante figura. La mayoría de las grandes mentes del paganismo, como Platón, Eurípides y Sófocles, eran iniciados de este culto cuyo centro no estaba tan lejos de Atenas. Miles de personas fueron iniciadas en este culto a un dios hombre que muere y resucita. ¿Podría la cristiandad ser deudora de una cultura tan antigua o de otras? Gracias.